Hola, ¿qué tal? Vivimos en un mundo donde en ocasiones la convivencia entre personas de distinta raza o fe está quebrada por la desconfianza. En el caso de la cuestión migratoria, la Iglesia nos propone huir de una visión polarizada entre opciones que van desde las puertas abiertas sin control hasta el refuerzo para la protección y seguridad de nuestros pueblos y fronteras. La realidad a veces tiene más caras y matices. El Papa Francisco, siguiendo la trayectoria de anteriores pontífices, promotor de encuentros entre personas de diferentes credos y culturas, reflexiona sobre la misma palabra católico, universal, y nos invita a los bautizados a implicarnos en el encuentro con extranjeros, migrantes, refugiados y en el diálogo intercultural que puede surgir como una oportunidad de crecer como Iglesia, de enriquecernos mutuamente entre personas de distinta raza y de distinta fe. ¡Comenzamos! Oye, Nación de Iglesia, ¿cómo gestionar la problemática migratoria equilibrando el derecho al control de fronteras con el deber como cristianos y acoger y proteger a quien huye de una realidad de pobreza o de guerra? Se hace necesario ponerse en el lugar de otros proyectos culturales, como la Exposición Universal de Dubái, donde participa la Santa Sede, sirven para fomentar la cultura del encuentro. Un grupo de cooperantes españoles con el apoyo de la UCAM ha viajado hasta Uganda para ayudar en la creación de una clínica y poder dar asistencia sanitaria a los profesionales en el marco de un proyecto solidario de la Fundación World Project. Fernando Bermúdez, teólogo y autor de varias publicaciones sobre ética, espiritualidad y derechos humanos, profundiza en sus obras acerca del diálogo intercultural e interreligioso como una exigencia de nuestro tiempo. En la presentación de algunas de sus obras, como la reciente El Grito del Silencio, el autor murciano invita a reflexionar desde el silencio interior, un punto de inicio para fortalecer la mística y la esperanza renovada por la defensa de los derechos humanos y la construcción de un mundo nuevo, siempre en diálogo y respeto a la diversidad. Ante las dificultades que plantea la inmigración, muchos defienden el derecho de los estados a tener fronteras seguras. La llamada recurrente del Papa Francisco a acoger y promover a las personas que vienen desde otros países plantea un difícil equilibrio, un tema sobre el que hemos hablado con Fernando Bermúdez, natural de Alguazas y con gran experiencia como misionero. Fernando Bermúdez ha vivido tres décadas como misionero en Centroamérica. Ahora trabaja en instituciones que buscan responder a la problemática migratoria a nivel internacional. Sobre todo de Centroamérica hacia Estados Unidos, aquí en Europa sobre todo de África y Oriente Medio hacia Europa y en Asia toda la problemática de la rojilla de Myanmar que está en Bangladesh. Un trabajo de solidaridad desde la fe. En temas de inmigración, el Papa Francisco habla de acoger, promover, proteger e integrar, una propuesta que está enraizada en el Evangelio. Cuando Jesús dice fui forastero y me acogisteis. Es decir, todo ser humano, sobre todo la persona que sufre, el hambriento, el sediento, el enfermo, el inmigrante, son imágenes vivientes de Dios. Dios y Jesús en concreto se encarna en ellos. Aunque reconoce el derecho a proteger las fronteras, su pensamiento apunta a mirar el mundo desde el proyecto de Dios. Dios creó el mundo y el proyecto de Dios es que todos los seres humanos, todos, vivamos como hermanos. Esto yo lo he experimentado mucho, mucho en mis años de oración, años de silencio. Por eso, para mí, todo ser humano esté en Guatemala, esté en El Salvador, esté en España o esté en Marruecos o donde sea, y sea de la religión que sea, es mi hermano. Aunque no sea creyente incluso, pero es una imagen viviente de Dios. Ver el mundo desde los ojos de Dios nos ayudará a tener una actitud humanista en las decisiones políticas, reconociendo el derecho y necesidad de los controles. Yo sí pienso que tiene que haber control de fronteras y ver quiénes son verdaderamente refugiados, quiénes son los que solicitan asilo y luego ves que no se cuele, es verdad, que no se cuele yihadistas, indudablemente. Pero para eso están los controles. Controles y protección, pero desde una actitud de acogida y respeto al ser humano, un equilibrio que para muchos es difícil de conseguir. El equilibrio es precisamente el tener un contro de fronteras, pero con un sentido humanista. Mire, yo he ido voluntario también a los campos de refugiados de Siria en Grecia. Estuve allí dos meses trabajando. Y una de las cosas que más me dolió es que los que salían huyendo de la muerte, había cristianos también, no solamente eran musulmanes. Hay que reconocer que en Siria la convivencia entre musulmanes y cristianos es excelente. Una zona recientemente visitada por Francisco y donde volvió a dejar su llamada para reforzar la solidaridad. Se vinieron para Grecia con la esperanza de que Europa los acogiera, porque le habían destruido sus casas, habían muerto familiares, amigos, todo, no tenían nada. Y llegan a Europa y encuentran un muro. A mí me dolió el corazón. Porque digo, ¿una Europa que se confiesa cristiana y cierra las puertas a los hijos de Dios? Sean creyentes o no creyentes, sean cristianos o musulmanes. ¿Dónde está Dios entonces? Una llamada a reflexionar que subraya la necesidad de controles en las fronteras, pero con un renovado espíritu cristiano de acogida. Un tema, el de los refugiados y el de la acogida, que el Papa Francisco suele llevar frecuentemente a reuniones y encuentros, como lo prueba la visita que el presidente del Senado polaco ha hecho a Francisco. El Papa se ha reunido en el Vaticano con el presidente del Senado de Polonia, Tomasz Wróczki. Tras semanas señalando la situación de los migrantes entre la frontera de Bielorrusia y Polonia, el Papa ha pedido al representante polaco unidad. Por su parte, el presidente del Senado ha querido recordar la vetificación del cardenal Wyszynski, el pasado 12 de septiembre, al que Juan Pablo II describió como piedra angular de toda la iglesia de Polonia. Tomasz Wróczki también entregó a Francisco las obras de dos compositores polacos, Paderewski, que también fue primer ministro, y Penderreki, que falleció en 2020. Francisco se despidió con su tradicional petición. En un encuentro con periodistas, el presidente del Senado confirmó que hablaron de la situación de los refugiados y del control de las fronteras desde un enfoque humanitario y cristiano. En un tuit señaló que esta reunión confirmó su idea de que el Papa era un gran líder preocupado por la suerte de las personas y del mundo. Una gran aventura es también la que han vivido un grupo de cooperantes en Uganda con el apoyo de la UCAM. Entre Sudán, Ruanda, Tanzania, Kenia y la República Democrática del Congo, en la meseta africana centro-oriental se encuentra Uganda, una población de 45 millones de habitantes de religión mayoritaria cristiana seguida del Islam. Un territorio con grandes recursos naturales, pero donde más de un tercio de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Una pobreza que, como señala la fundación World Project, desencadena otros problemas de violación de los derechos del niño. Por ejemplo, el acceso a la educación es un privilegio al que solo pueden acceder los niños de familias con un alto poder adquisitivo. La actividad de la que les hablamos comienza cuando esta fundación contacta con un grupo de profesores de la UCAM. Nos contaron que tenían un proyecto que llevaba ya 10 años en una zona muy pobre en el área de Kikaya, que está en Uganda, y esta zona es una zona empobrecida, donde la gente no tiene asistencia médica gratuita ni tiene medicinas, y durante estos años han trabajado, además de tener un orfanato y un proyecto de economía circular, han trabajado en la creación de una clínica y en poder dar asistencia médica y sanitaria a matronas, enfermería y médicos, de manera gratuita, también poder ofrecerle a las personas los tratamientos farmacológicos que necesitan, de manera gratuita, y esto que para nosotros es algo muy rutina, en una población donde la gente no tiene a veces casi economía para las cosas básicas de la vida, pues es muy importante. El proyecto llevaba varios hitos asociados, uno de los primeros hitos era, habían conseguido un vehículo, como una furgoneta, y querían transformarlo en una ambulancia, y para eso pues se vinieron donde nuestros técnicos, Gustavo y Rubén, que además de ser formadores en el área de las emergencias, pues tenían muchos conocimientos a la hora de poder transformar ese vehículo en una ambulancia, y bueno, pues estuvimos muy contentos por poder conseguir ese gran hito. Otro hito que teníamos era, le llevábamos una serie de dispositivos, fruto de las donaciones, pues de la UCAN y de empresas de aquí locales, como Emergency Global System, y llevábamos desfibriladores y había también ecógrafos, monitores. Y el segundo gran hito que trabajamos, tanto los dos médicos que vinieron, que son Yasel Parra y Asunción Quirante, como yo, trabajamos en enseñarles la monitorización de pacientes, la asistencia a una parada cardiorrespiratoria, y bueno, pues una serie de patologías también de origen respiratorio y cardíaco. Un trabajo con grandes dificultades que buscaba completar la experiencia de los profesionales del lugar. Y bueno, pues los primeros días fueron difíciles, porque ellos tienen mucha experiencia en enfermedades, pues infecciosas de la zona, pues en malaria, en fiebre tifoidea, en patologías que son más habituales en ese tipo de poblaciones, pero tenían muy poquita experiencia en este tipo de enfermedades. Y poco a poco, pues la verdad que el proyecto en esta semana fue creciendo y pudimos conseguir el segundo granito, que pudieran hacer una asistencia de urgencias y de emergencias de primer nivel, pensando que esa población está a 90 minutos del siguiente hospital, con lo cual o los pacientes eran atendidos y estabilizados por la clínica, por el servicio de urgencias en el lugar donde estábamos, o seguramente muchos pacientes no iban a poder llegar vivos al hospital. Una experiencia de ayuda y servicio que los propios participantes han podido valorar. La experiencia la verdad que es muy buena, tanto con los compañeros, el equipo que vinimos de Temucia juntos, como con los sanitarios de aquí. La verdad que han mostrado un interés increíble y algo que a nosotros nos ha ilusionado mucho, entonces les hemos puesto muchísimas ganas a los talleres. Me da un miedo de no poder llegar a ellos o de transmitirles de la forma mejor y más adecuada los conocimientos a ellos, pero ha ido genial. Vamos, hemos empezado siendo compañeros, colegas, amigos y hoy vamos siendo una gran familia. Yo creo que hemos hecho un equipazo, la verdad, nos hemos coordinado súper bien. Hay momentos muy intensos que se viven y quieras que no te unen mucho a los compañeros, te unen mucho. Tenemos esa sensación de haber compartido conocimiento porque nosotros hemos enseñado lo que aquí también enseñamos a nuestros alumnos o donde trabajamos en nuestro día a día, pero también hemos aprendido mucho de ellos, cómo trabajan con muy poquitos medios, cómo trabajan con estas enfermedades que para nosotros son también desconocidas. Experiencias vitales compartidas que van más allá de las experiencias profesionales o docentes. Esto nos va a unir de otra manera porque aunque trabajamos juntos, la parte de convivencia que ha propiciado este proyecto, pues al final te hace unirte con un vínculo muy bonito y bueno, pues siempre decimos que fuimos como compañeros y volvimos siendo familia. Y son experiencias que te cambian la vida, te cambian la manera de ver las cosas, te hacen ser más agradecido, te hacen ser también más humilde y te hacen vivir la vida de una manera muy, muy bonita. Una vivencia de servicio que proyecta la misión que la Universidad Católica de Murcia busca extender entre sus profesores y alumnos. Hace muchos años siempre he encontrado que la universidad y en su máximo exponente que es el presidente, don José Luis, pues han propiciado que colaboremos con este tipo de acciones, que nuestra misión no sea solo dar una clase o publicar un artículo, sino que también pongamos al servicio del resto de la población y de la humanidad, pues nuestro conocimiento científico. Al final tenemos como una responsabilidad entre todos, pues de colaborar y de compartir pues estas cosas que sabemos. Y concretamente en este proyecto, desde el inicio, tanto el presidente como don Antonio Alcaraz con la parte de voluntariado de la universidad, pues vieron con muy buenos ojos que la universidad participara de manera institucional y así lo han compartido y bueno, pues nosotros súper agradecidos de que varios profesores hayamos podido ir, de que la universidad además ha compartido recursos económicos y recursos docentes para que el proyecto tuviera la mayor dimensión posible. Experiencias que permiten hacer iglesia formando equipos de personas que refuerzan la colaboración entre España y Uganda. Y al final éramos personas tratando de ayudar a personas. Cuando te vuelves de este tipo de proyectos, de cooperación al desarrollo, te vuelves con una sensación muy bonita, porque al final has enseñado a esos compañeros de allí, a esos médicos, a esos enfermeros, a esa matrona, has enseñado a ellos a cuidar a su gente. Y ellos lo estaban demandando desde hacía muchos años, querían ayuda para hacer mejor las cosas. Y es muy bonito esa sensación de enseñar a otros a cuidar de su pueblo. Y aunque te vienes aquí, a veces tienes la sensación de, bueno, yo me vengo y ellos se quedan allí, pero ya se quedan con más recursos, se quedan con más posibilidades. Sabemos que esos niños, que esas personas, que esos pacientes del presente o del futuro, pues van a tener un granito de arena que hemos puesto en que sean mejor atendidos. El venir a Uganda y ver cómo vive aquí la comunidad es un gran golpe de realidad. Y la verdad que, por un lado, pues es algo triste, pero por otro, nos ayuda a agradecer lo que realmente tenemos. Y también nos da más ganas para intentar hacer algo por, hacer lo máximo posible por ellos. Me veo súper orgulloso y súper contento de ver que las nociones que les hemos dado aquí, las clases, las talleres y demás, han aprendido muchísimo. Y entonces lo ves, al final de tus días aquí, los ves como que ya ellos lo ponen en práctica, porque, claro, aquí no sabían nada, ni un monitor, ni nada, y ya todos los pacientes pues hacen su triaje, lo monitorizan, sus constantes, todo bien, incluso ya utilizan la ambulancia porque no la utilizan, ya centralado a los hospitales, preventivo. Proyectos que involucran a personas que inspiran a otros a dedicar un poco de su tiempo a acciones de ayuda y caridad. Yo siempre digo lo mismo, que tenemos todas muchas oportunidades, lo que pasa es que a veces pues la rutina no nos deja. Y a lo mejor en un mes de vacaciones puedes estar unos días en la playa, como a todos nos gusta, o en la montaña. Pero igual, si dedicas una semanita, o diez días, o quince días de tu tiempo a ayudar a otras personas, vas a obtener un nivel de felicidad, vas a obtener un nivel de crecimiento espiritual y personal que muy difícilmente lo vas a alcanzar por otras vías. Te vas a poner al lado de las personas, no hay que estar ni encima ni debajo, hay que ponerse al lado de las personas, tender tu mano, ser humilde, decir, yo puedo ayudar con esto y quizá a lo mejor pues eso genere un gran impacto en muchas personas. Y me quedaría con esas dos cosas, la sensación de satisfacción y la sensación también pues de haber enseñado a mi equipo cuál es el camino y yo también se lo decía a ellos, algún día vosotros seréis los que guiaréis a otros compañeros que tienen la misma ilusión y les enseñaréis a hacer bien las cosas, desde la humildad y desde el cariño, que creo que al final es lo más importante. He sido una de las mejores experiencias de mi vida y si la vida me lo permite estoy segura que volveré. La cultura puede ser un buen modo de encuentro entre personas de diversos credos. La Expo Internacional de Dubái es un buen ejemplo de ello. Allí la Santa Sede ha presentado un pabellón con obras que profundizan en el encuentro entre cristianismo y cultura. Un diálogo que de modo especial comenzó hace ocho siglos el propio Francisco de Asís a partir de la expedición que realizó para encontrarse con el sultán de Egipto. El pabellón de la Santa Sede en la Expo de Dubái es una mano tendida al mundo musulmán. Hasta aquí el Vaticano ha traído obras como esta reproducción de una obra de Giotto sobre el encuentro entre San Francisco y el sultán de Egipto. Probablemente somos el único pabellón no comercial de toda la Expo, pero es importante porque su mensaje invita a los visitadores a reflexionar sobre el diálogo, la fraternidad y sobre todo la capacidad de abrir el corazón y la mente a los demás. Hay otra obra que está gustando mucho a visitadores musulmanes. Se trata de un manuscrito original. Perteneció a la llamada Casa de la Sabiduría de Bagdad, la rica biblioteca que en el siglo XIII fue arrasada por los mongoles. Era considerada el principal centro intelectual en la Edad de Oro del Islam. Es lo único que queda de la Casa de la Sabiduría de Bagdad. Aquí tenemos manuscritos originales, así que para los visitadores árabes son de un enorme valor simbólico y cultural. El manuscrito es una obra de valor incalculable y fue prestado por la Biblioteca Apostólica Vaticana, donde solo pueden consultarla a estudiosos. Es una oportunidad única de contemplar este manuscrito. Tenemos muchos visitantes, también árabes. Hace algunos días vinieron dos mujeres que al terminar el recorrido dijeron queremos llevar aquí a nuestros hijos para que aprendan qué quiere decir el diálogo, la importancia del encuentro, del respeto. El pabellón no es una simple exposición, es mucho más. Se trata de un gesto, una mano que la Santa Sede tiende al mundo islámico para fortalecer lazos y recordar más lo que une que lo que separa. Lejanos ya los ecos de las fiestas navideñas. El tiempo litúrgico nos lleva nuevamente a lo que se conoce como tiempo ordinario, un tiempo de camino, como nos invita a vivir el obispo don José Manuel Lorca Planes. Un saludo amigos. Ya hemos terminado todas las fiestas de la Navidad, la fiesta de la Epifanía y el bautismo de nuestro Señor y comenzamos el tiempo ordinario, la vida ordinaria. Por eso verán que en las iglesias los sacerdotes a la hora de celebrar la Eucaristía salen de verde. Ese es el significado también de que estamos en un tiempo normal, el de la vida, el día a día, donde cada uno se relaciona con el Señor y asiste también a la Eucaristía como experiencia dominical del encuentro con el Señor. La invitación que nos hace la liturgia es a que pensemos que ya estamos caminando. Después de la experiencia del encuentro con el Señor, ahora a caminar. ¿Y a caminar cómo? Vemos como Jesús, después de toda la vida de la infancia, comienza la vida pública y fundamentalmente está centrado en el anuncio del reino de Dios, de la evangelización. Por eso lo que nos pide la iglesia es, por un lado, estar cerca del Señor y en segundo lugar, pues que seamos oyentes de la voz de Dios. Es importante porque prácticamente nos lo van a repetir muchas veces a lo largo de este tiempo, cada vez que nos reunamos para celebrar la Eucaristía. Precisamente estamos hablando de vida ordinaria. Pues el evangelio de esta semana nos narra algo que era de vida ordinaria, una boda. Jesús, su madre María y los discípulos fueron invitados a la boda. Una boda que fue, en este momento, un lugar teológico. Porque no importa tanto el tema de la boda. Lo que importa tanto es la figura de Jesús en primer lugar, en segundo lugar la figura de María y, en tercer lugar, la de los discípulos. ¿Por qué los discípulos? Porque en este acontecimiento de la vida ordinaria, los discípulos comenzaron a ver, por los signos que estaba dando Jesús, cómo se manifestó la gloria de Jesús y creció la fe de los discípulos en el lugar teológico, el encuentro personal con el Señor que te ayuda a vivir la potencia de la fe. La figura de Jesús, en este sentido, está abriéndole campos de esperanza, de fidelidad y de madurez en la fe hacia Jesús. Primera cuestión y que es importante. En segundo lugar, la figura de María. La figura de María realmente para nosotros nos ayuda a entender que es una maestra en cuanto a ayudar a los discípulos en aquel caso y también a los que estaban allí invitados a la boda a que miráramos a Jesús. Jesús, ella es una oyente de la palabra, ella oye la voz de Dios, se siente llamada por el Señor y nos invita también a que seamos oyentes de Jesús. Por eso, en esta invitación y la experiencia que vive ella, se la transmite a los que estaban rodeándole, diciéndoles, a quien hay que escuchar es a Jesús, por lo tanto, haced lo que Él os diga. Yo creo que no tenemos mejor mediadora que ella, una intercesora extraordinaria ante nuestro Señor. Por eso, el pedir que sepamos hacer lo que nos pide Jesús va a ser la mejor recomendación para esta semana. Por lo tanto, escucha a Dios y sobre todo fíate de Dios y sobre todo de la mano de la Santísima Virgen María. Pues mucho ánimo, que tengan una semana feliz y que el Señor les ayude intensamente a estar muy cerca de nuestro Señor. La pandemia del COVID nos está llevando a registros de incidencias demasiado altos, con consecuencias graves para muchos afectados en hospitales. Con una atención especial hacia ellos, acaba de presentarse el mensaje que cada año escribe el Papa para la Jornada Mundial del Enfermo. Francisco ha publicado su mensaje para preparar la próxima Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará el 11 de febrero. El Papa pide no olvidar a quienes están en cuarentena o en aislamiento y elogia la labor de los sanitarios durante la pandemia. Ya de ellos ha dicho varias veces que son puentes de compasión para quienes tienen dificultades. El Papa no menciona las vacunas, pero resalta el progreso de las tecnologías médicas para atender mejor a los enfermos. También pide que esos avances médicos sean accesibles para los pobres que necesitan un tratamiento eficaz y disponible. Debido a la pandemia, la conmemoración de la jornada tendrá lugar en la Basílica de San Pedro y no en Alequipa, Perú, como estaba previsto. La Jornada Mundial del Enfermo fue instituida hace 30 años por Juan Pablo II, casi 10 años antes de que los médicos confirmaran que padecía de Parkinson. Se celebra cada 11 de febrero en la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Recientemente ha fallecido Sidney Poitier, un actor al que muchos recordarán por una excelente película, junto a Catherine Hepburn y Spencer Tracy, que invitaba a considerar qué ocurre cuando las convicciones se ponen a prueba, dejando el ámbito de lo teórico y el debate para tratarnos personalmente. En este caso, la aceptación del compromiso matrimonial de una joven blanca con su prometido de color en una época donde la sociedad americana aún tenía muchos prejuicios. Frente a las distintas consideraciones y problemas que plantean cada uno de sus padres, nos quedamos con el discurso final del padre de ella, un alegato que advierte del riesgo y anima a ser valientes, una metáfora de la valentía que, como cristianos, estamos llamados a vivir en nuestro camino de encuentro hacia el otro, a pesar de las dificultades por ser diferentes. Una llamada también a profundizar en la catolicidad de los hijos de Dios. Nos despedimos con esas palabras y nos vemos la semana próxima. Habrá un millón de personas aquí, en nuestro país, que se asombrarán, ofenderán y horrorizarán ante vuestra unión. Y tendréis que afrontar esas consecuencias, tal vez durante el resto de vuestra vida. Pero debéis ignorar a esos pobres diablos, o compadecerlos porque son esclavos de sus prejuicios, los baratismos, ciegos odios y estúpidos miedos. Y cuando llegue el caso, debéis uniros el uno al otro estrechamente, desafiando a esos mentecatos. Cualquiera podría poner un montón de objeciones en contra de vuestro patrimonio, pero la réplica es tan sencilla que no se atreverán a ponerlas. Sois dos seres maravillosos. ¿Qué os habéis enamorado? Y que en definitiva tenéis un simple problema de pigmentación. En tales circunstancias, no importa lo que diga cualquier bastardo contra la celebración de esa boda. Solo habría una cosa peor. Y únicamente sería que sabiendo cómo sois, sabiendo cómo pensáis, y sabiendo cómo os queréis, no se celebrará. Bien, Tilly, ¿cuántos diablos nos darás de cenar? Tienen que rir un poco, llorar un poco. Y dejad las llaves roll por un poco. Esa es la historia, es la gloria de amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!